Fragmento de una entrevista el 27 de marzo de 1954 a Pedro Infante en pleno rodaje en los estudios azteca de la película Cuidado con el amor. Se le preguntaba a Pedro, ¿y fuera del cine, tiene contraído compromisos artísticos? Dentro de dos meses principiaré a trabajar en televisión y probablemente para mediados de año haga teatro en esta capital. ¿No ha recibido proposiciones para actuar lejos del país? Sí los he recibido de España, Francia y Sudamérica, pero no las he aceptado. ¿Cuáles son los motivos que tuvo para tomar esa determinación? Aparte de mis compromisos, existe un motivo poderoso. No estoy satisfecho de mis actuaciones artísticas, pues éstas no han llegado a convencerme. Me siento mediocre y no deseo hacer un mal papel en el extranjero que avergüence a México. ¿Todos los triunfos rotundos que ha obtenido? ¿No lo han convencido de que es usted un gran actor? ¿Cuáles triunfos? A mí me conocen únicamente mis paisanos los mexicanos. Ellos constituyen todo mi público. Y mientras sigan queriendo este gritón, llorón y demás, yo seguiré encantado de seguir jugando a las películas para distraerlos. Sin llegar a sentirme nunca consagrado, pues cada día hay algo nuevo que aprender y buscar para delitar al público con un panorama un poquito variado. Díganos, Pedro, ¿por qué no se le ve nunca en las fiestas que organizan sus compañeros? Continuará, Pedro Infante 100 años, imágenes que hablan.